Hoy, al fin que estás aquí, abrázame mi amor y tómame tus labios Hoy, te tengo fe de a mí, te tengo que decir, solo cuánto te amo Siento el fuego por mi piel, me quema el corazón cuando beso tu labio Cuánto te quiero, cuánto te amo, mi sentimiento eres tú Tan a lo y tú ven a mí, regala tu corazón, quiero jugar al amor como la lluvia a la gris Tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí Mi luna tiene visión, la alegría de vivir No te libró ninguno, me lo enseñó la vida La llama del amor nace cuando todo se mira Y el alma se me ha escapado detrás de tu mirada Cuando al amanecer, me despierta la madrugada Y quiero dormir en tu boca en tu labio Tú ven a mí, regala tu corazón, quiero jugar al amor como la lluvia a la gris Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí Mi luna tiene visión, mi luna tiene visión, la alegría de vivir Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, como la lluvia y el sol. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y tú ven a mí, quiero sentir el calor, tus besos son para mí, mi luna tiene mi son de alegría de vivir. Y en la historia de un amor, como un orillo de igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Él le dio luz a vivir, ya cargándola después, ay que vida tan oscura, sin tu amor viviré. Y en la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo contribuir todo el bien y todo el amor. Él le dio luz a mi vida, ya cargándola después, ay que vida tan oscura, sin tu amor. Y yo no viviré. Y bajar hasta el infierno para comprender. Qué bonito es, que no supiste ver, dentro de mí, dentro de mí. Y hay una fuente, niña, que la llaman de la luz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Y hay una fuente, niña, que la llaman de la luz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Y hay una fuente, niña, que la llaman de la luz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Y hay una fuente, niña, que la llaman de la luz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Y hay una fuente, niña, que la llaman de la luz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Y hay una fuente, niña, que la llaman de la luz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Y hay una fuente, niña, que la llaman de la luz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Y hay una fuente, niña, que la llaman de la luz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Y hay una fuente, niña, que la llaman de la luz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Y hay una fuente, niña, que la llaman de la luz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, 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 mira! De traje, locura, salva y tequila y miel, ay Dios, usó la manzana, fue para morder, ay Dios, bailemos pegadito hasta el amanecer, ¿Cómo no? Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos bañándonos en la vidita, en la marea, está picadita, una mordidita, y una mordidita, y una mordidita, pa' tu boquita, y una mordidita, y una mordidita, y una mordidita, pa' tu boquita. De traje, locura, salva y tequila y miel, ay Dios, usó la manzana, fue para morder, ay Dios, usó la manzana, fue para morder, ay Dios, usó la manzana, y una mordidita, y una mordidita, y una mordidita, ay Dios, usó la manzana, fue para morder, ay Dios, bailemos pegadito hasta el amanecer, ¿Cómo no? Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos bañándonos en la vidita, en la marea, está picadita, la mano arriba, y una mordidita, y una mordidita, y una mordidita, a tu boquita, y una mordidita, y una mordidita, y una mordidita, a tu boquita. Una mordidita, canalla Una de las mordiditas No ha ganado el dinero Lo siento de verdad Corro yo con las consecuencias del vepino De menos va, mira Y antes malherido, dulce compañía No me desampare ni de noche ni de día Que me sobran los motivos Por el mundo que nos vemos, mira Antes malherido, dulce compañía No me desampare ni de noche ni de día Que me sobran los motivos Para ver la luz verdí ¡Arriba, ve la luz! ¡Dos, tres! Aunque malherido, dulce compañía No me desampare ni de noche ni de día Que me sobran los motivos Para ver la luz verdí ¡Ah, ve la luz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!